Hola, buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este ciclo, a este lugar de encuentro para hablar de cine, esto que hemos dado en llamar, cine para todos y todas, con nuestro amigo Carlos Alastraga, mi nombre es Enrique Tedio, saben que Carlos, bueno, sigue teniendo dificultades para llegar, él estuvo cubriendo el festival de Mar del Plata, con los pocos recursos que tenemos está viniendo a dedos, si bien el festival, lo sabemos, terminó hace dos meses, él está emprendiendo el viaje de vuelta de manera dedal, pero bueno, al subir a un auto, esto es lo que me informan, se pone a hablar de cine, la gente lo soporta 4 o 5 kilómetros y lo baja, por lo que tiene que intentar nuevamente subir a otro vehículo. Por suerte, tenemos aquí la compañía de una joya que hemos encontrado en nuestro cine club, tal vez por casualidad, que es el gran doble de riesgo argentino, estamos hablando del señor George O. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, Enrique, por este espacio, gracias. Bueno, compartiendo como siempre anécdotas y se podría decir aventuras de las que has vivido filmando en la gran industria de Hollywood, doblando a todo tipo de actores en películas también muy renombradas, es así. Muchísimo, bueno, gracias por la introducción, de hecho traje para hoy unas escenas de un film que está en cartelera en este momento, que es del 007, conocido como Spectre, es como se llama esta tirada, donde ahí hubo muchas escenas en las que participé, pero puntualmente me interesa compartir con su audiencia y con el canal del agro una de las que no puedo decir que salí ileso 100%, tengo alguna dificultad para escuchar, por ahí estoy más leyendo los labios que escuchando. Ah, entonces te hablo más de frente. Sí, puede ser. Bueno, yo no los he visto porque sin ser fanático de Saint Connor soy más de la era de Roger Moore, hasta ahí me entendiste todo. Exactamente. De Roger Moore, me parece que cuando hizo El Santo y Dos Tipos Audaces era el 007 ideal para lo que fue mi infancia, después no lo vi más. Claro, bueno, en este caso está interpretada por Janiel Craig, que si usted me ve, por ejemplo, de esta parte. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, pero bueno. Sí. Es igual, con esto hice el casting, con eso quedé, digamos. ¿Él usa esos bigotes mexicanos o eso de la primera persona? Eso es mío, eso es mío. Más bien el gran chaparral, eso es más de Manolito. Sí, nada, bueno, pero no, 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 los bigotes son míos y el gesto con el que quedé en el casting. Ah, es muy bien, el gesto casi igual. Vamos a ver a él poniendo ese gesto en alguna parte de la película antes que vos tomes su caracterización. Sí, 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 bueno, el doble de riesgo se dedica a eso, ¿no? Escenas violentas, muchos escombros muy cerca. ¿Escombros? Esquirlas, edificios enteros que se vienen encima de uno. Eso se trabaja todo por computadora y después ustedes trabajan sobre estudios con todas cosas verdes para que se vean o son escenarios reales. No, no, esos son escenarios reales. Que tiran el edificio encima. Exactamente. Ah, tenemos imágenes. Lo que pasa es que, claro, aprovechamos una, esto fue en un barrio que estaban por demoler un edificio viejo porque iban a edificar, entonces, atenti, dijeron, van a demolerlo, aprovechemos la tumbada, como se dice, y ahí, y bueno, ahí fue donde me convocaron, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿tenemos imágenes, señor director? Tenemos imágenes. Bueno. Ahí está. Hubo un parque. Sí, fuertísimo ya desde el principio. Sí, mucho porno, ¿no? Todavía, ese es Daniel. Ah, pero es igual, el gesto es el diente, ¿no? El gesto es lo que... La tensión en la mandibular es la misma. Bueno, para él no hay grandes riesgos, ¿no? Un poco al polvo. Eso sí es en estudio. Ah, 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 a ver, atención, ¿eh? Porque, mire, ese soy yo, ese soy yo. Empiezo a correr, corre, 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 Jorge, corre, corre, me dicen los extras. ¿Tenías que llegar al otro lado y no te salió? Me quedo ahí, me ponen un tobogán, bajo, y me empiezan a caer cosas. Ahí no se ve, ahí en el corte no se ve, pero me da un ladrillo en la oreja, que por eso yo he quedado con dificultad auditiva. Y esa toma la hicimos tres veces. La del sillón, muy bien. Exactamente. ¿Por qué tres veces? Porque primero lo intentamos con unas sillas más Cardi, unas de plástico que habían estado mucho tiempo al sol. Entonces, al impacto con mi humanidad, revientan en mil partes. Bien. Ahí continuamos viendo, bueno, ese soy yo. ¿Otra vez? Ahí estoy. Ahí estoy en un primer plano. ¿Era necesario el doble de riesgo para ese primer plano también? Daniel ya se había ido a su casa, por eso lo hicimos. Ahí va. O sea, te pueden usar para todo tipo de escena de George. Es muy fuerte. ¿Hay algún otro doble argentino que esté trabajando así como estás trabajando vos? ¿Me escuchaste bien lo que...? A ver. ¿Hay algún otro doble argentino que esté trabajando así como estás trabajando vos? No, 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 no. ¿Tenés marcas de los escombros? Ese trozo de mampostería que decís que te pegó en la nuca. Ahí está. Bueno, lástima que tenemos el señor director en este momento. Fue a cargar el cassette y volvió, ahora está manejando las luces y no puede ponchar acá. Las cámaras están... Bueno, ahí tiene una marca que yo estoy viendo claramente de mampostería. Realmente... Ay, pensé que no tenía sensibilidad en esa mano. Bueno, es muy fuerte tu trabajo, te pido, por favor, disculpas, me parece que vamos a tener que atenderlo. Por suerte, bueno, tenemos un auspicio, no tenemos cobertura médica, pero tenemos criollitos de la panadería La Esperanza, que enseguida te vamos a dar uno. A ver, por favor, si al asistente que no renunció, si puede acercarnos. Mientras tanto, te agradecemos por estar ahí. Te invitamos a una nueva proyección. Gracias por estar ahí en el canal del Agro, interesado en esto que es el séptimo arte. Nos vemos la semana próxima con más cine para todos y todas. Gracias. Asistente, por favor, traele un criocito. Ahí está. Guarda que no golpeen la nuca cuando cae. Eso. Ay, 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 Dios mío, esto es cine, verdad.